¿Sabías que Paul McCartney compuso una canción dedicada a John Lennon? Paul McCartney y John Lennon se conocieron el 6 de julio de 1957 en Liverpool, más precisamente en la iglesia de St. Peter. En ese lugar estaba por tocar la banda The Quarrymen, de la cual el líder era John Lennon. Luego The Quarrymen se transformaría en la mítica banda The Beatles. Podemos decir que este es el principio de la historia de estos dos monstruos, de esta gran dupla que sin dudas cambió la música y la historia de la música para siempre. Desde ese momento John y Paul pasaron a ser más que amigos, hermanos. Compartían todo y tuvieron la experiencia de ser los Beatles y de vivir este fenómeno único. ¿Sabías que además de Paul McCartney hubo más personas que le compusieron una canción a John Lennon? Quedate hasta el final y te cuento dos canciones que fueron dedicadas a John Lennon por grandes artistas. Los años pasaron y los Beatles cambiaron la música, fueron un fenómeno social y cultural. Esto sin dudas no debe haber sido nada fácil para dos jóvenes de Liverpool de clase media. Esto seguramente reforzó su vínculo y la unión que entre ellos se hacían para poder sostener toda esa presión y toda esa fama que les había alcanzado de una manera increíble. Lamentablemente el tiempo fue pasando y empezaron a haber algunos roces entre ellos y más que nada una competencia por quién componía la mejor canción o qué canción salía, qué canción no, compuesta por John, compuesta por Paul, quién era mejor. Los leo en comentarios para ustedes, ¿quién era el mejor de los Beatles? ¿Paul, John, George o Ringo? Luego se separarían los Beatles y habría una distancia muy grande entre John y Paul. Se dedicarían un montón de indirectas, no tan indirectas, entre ellos, pero también hubo un suceso que marcó sin dudas la vida de ellos. El 8 de diciembre de 1980 es asesinado John Lennon en la puerta de su departamento, en el edificio Dakota en Nueva York, en manos de Mark David Chapman. Paul simplemente había tenido una conversación telefónica meses antes con John, donde supuestamente había estado todo bien, pero se sabe que siempre hubo bastante rispidez en el vínculo entre ellos. Hay una entrevista del día siguiente al que muere John, a Paul, y a Paul se lo ve bastante frío con la situación, es raro y por eso fue bastante criticado. Sin dudas, esto fue por una cuestión del shock del momento, no creo que no le haya importado. Fue una persona con la que compartió muchos años y muy poquitos días después, Paul McCartney compondría una canción para su hermano, para su amigo y compañero de la banda de Beatles. La canción se llama Here Today y es una canción muy emotiva y es una canción de amor que le compuso Paul McCartney a John Lennon. Tras su fallecimiento podemos entender esta canción que compuso Paul como una charla y una manera de conectarse nuevamente con John, de la mejor manera que ellos dos sabían, a través de la música. La canción formó parte del álbum Tag of War de 1982 de Paul McCartney, que estuvo producido por George Martin, el mismo productor que tenían los Beatles. Y si bien la canción no fue lanzada como un sencillo, llegó al puesto 46 de la Billboard Mainstream Rock, la lista Billboard de las canciones más escuchadas del rock de ese año. Hoy en día Paul McCartney suele cantar en vivo esta canción y es un momento súper emotivo y hasta hay videos de Paul McCartney llorando emocionado mientras canta esta canción. Yo soy Martín Babenco, gracias por haber llegado hasta acá y te voy a dejar el cover de esta hermosa canción que Paul le compuso a John, Here Today. Espero que te guste, me ayudás un montón si te suscribís a mi canal de YouTube. A mí me ayuda mucho para seguir haciendo más videos como este. Mirate algunos de los videos que te dejo al final que hablamos de un montón de cosas. También hice un video de dos personas que inspiraron a Paul McCartney, que son sus esposas. And if I said, I really knew you well, what would your answer be if you were here today? Ooh, here today. Ooh, here today. Ooh, here today. And I am holding back the tears no more. No, no, no. I love you. Ooh, what about the time we met? Well, I suppose you can say we were playing hard to get. We didn't understand a thing, we could always sing. What about the night we cried Because there wasn't any reason left To keep it all inside You never understood a word But you were always there With a smile And if I say Really loved you And was glad you came along And you were here today Ooh, you were in my song Ooh, here today ¿Qué artistas compusieron canciones dedicadas a John Lennon? Ni más ni menos que Elton John y Queen La canción de Queen se llama Life is Real, A Song for Lennon Y la canción de Elton John se llama Empty Garden Son dos canciones muy lindas, muy emotivas Que les recomiendo que vayan a escucharlas Hasta la próxima La canción de Elton John